Dos días y dos noches Dios me llevó al cruzar el pasaje de Drake Al mismo lugar donde estuvo Jonas Y en ese lugar vi miles y miles de profetas El alga enrollada sobre sus cabezas Atados de manos y pies Temerosos del hombre más que de Dios Siento que Dios estaba distraído Que estaba al viento Al viento al viento Que llevaba en mí Que no están haciendo lo que tienen que hacer Que la tierra se está muriendo porque están callados No están buscándose políticamente correctos En vez de decir lo que Dios está hablando Ya lo estoy llevando conmigo Para que surja Temerosos del hombre más que de Dios Queriendo hablar las verdades de Dios Pero queriendo quedar bien con el hombre primero No puedes quedar bien con el hombre y con Dios Porque habrá momentos en que Dios te abrirá la boca Y tendrás que hablar y tendrás que decir cosas Que a lo mejor te van a costar la denominación Que a lo mejor te van a costar el desprecio de muchos Que a lo mejor te van a costar Que entres en la lista de los buscaerejes Pero cuando te ponen en la lista de los buscaerejes Sabes que cuando dicen toda clase de mal contra vosotros Como te cortan los mensajes de los tergivers Grandes tu galardón en el cielo Porque tu mirada está puesta en las cosas de arriba Porque tu mirada está puesta en el Dios que salva Porque tu mirada está puesta en la santidad de Dios Pasé dos días rompiendo ligaduras Gimiendo por una generación profética Gimiendo por una generación que entienda El genuino arrepentimiento Gimiendo por una generación que pueda ver a Dios Y temerle Que las escamas se caigan de sus ojos Y puedan ver la luz de Dios Que anhelen caminar en el orden de sus caminos Y disfrutar de la belleza de su santidad El justo es valiente como el león Pero el impío teme Aun cuando no le persigue Dios necesita una generación de valientes Dios necesita una generación profética Dios necesita una generación de entendimiento Y a la voz de Jonás Aquellos que caminaban sin discernimiento Porque no podían discernir de su mano derecha Y de su mano izquierda Dijeron oh Dios Arrepintámonos Hicieron ayuno Y rasgaron sus vestiduras aún el Rey Y dijeron no podemos fallar No podemos permitir que nuestra ciudad se destruya Dios ha tenido misericordia de Nínive Tenemos que responderle a nuestro Dios Con la santidad de vida a su nombre Gracias, Andrea Gracias, Andrea